y el choclo. Ahora estamos en el monumento del maíz que se conoce como el choclo hecho por el artista plástico Gonzalo Daragruam. 3 metros de alto y 2 de ancho. Un micí color hecha por hormigón y acero. Este es el colibrí de Gonzalo Daragruam. Edomarruam hizo esta escultura pensando en todos los colibríes del Valle de los Chillos y hizo huevos de diferentes formas y colores. Es importante para hacer un monumento porque desde acá se hicieron muchas casas. Este plan hizo... Este plan hizo...